El Evangelio de San Juan Hemos llegado ya al fin de semana, ¿verdad? Y venimos iluminados por la Palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, de los versos 23 a 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Les he dicho estas cosas en parábolas, ha dicho Jesús. Jesús no era un definidor al estilo filosófico, es decir, con palabras grandilocuentes, concisas, sintéticas, sino que se explanaba exponiendo, tratando como de narrar, tratando como de mostrar la belleza de la vida y de las cosas. Así era como Jesús enseñaba. Y por eso entonces, Él nos dice en el Evangelio, les he dicho esto en parábolas, pero se acerca la hora en que no hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Está hablando del momento de su muerte y su resurrección, donde se abre el gran capítulo de la Pascua, donde se habla de la gesta hermosa del amor de Dios, que se nos da totalmente como torrente, fulgurante de amor. Hoy queremos recordar y felicitar a los educadores. El 15 de mayo es la fiesta del educador, de aquel que precisamente habla abiertamente de la ciencia y de las cosas, que va como abriendo el libro del misterio de la naturaleza y de la vida, que a través de la razón va poco a poco abriendo y dando de beber de estas grandes verdades. El Señor bendiga a nuestros educadores. El Señor haga de ellos amantes de su gran obra educar, que realmente sí sean reconocidos mejor por todo aquello que hacen para que puedan vivir más plenamente que nacen tanto bien. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.